Hola amigos de Noticias Claras América, un gusto saludarlos. Armó la polémica con Adrián Marcelo y Galamontes. Se han dado con tubo. Temas delicados de género, que hay muchas ideas al respecto. Cada gente tiene su postura. Pero sí se sabía el tipo de personaje que era, que tenía rollos de volaria y que obviamente sus reacciones podrían ser impredecibles. Incluso hasta podrían haber sido peores, porque es una persona que tiene problemas. Y pues ya poniéndonos en un punto medio, pues los dos se han dado con tubos. Se han dicho que si tenía falta de no sé qué cosa, de producto de gallina, que yo tuve el hervulario. Le han dicho también de todo. Y él también, pues ha ido por lo personal. Tratando de ser neutros, pues aquí no se le ha ido la lengua en alguna manera. Que aquí nos pongan like quien sea perfecto y santo, que nunca se le ha ido la lengua y haya dicho para algo para lastimar. Yo creo que es parte hasta de la naturaleza humana. Hombres y mujeres, eso no es cuestión de género. Yo creo que todos los seres humanos llegan a reaccionar de veces de manera inconsciente o con su dolor emocional o le pasan facturas a gente que no le corresponden, que está enfrente. Yo creo que es parte de la naturaleza humana que hay que saber entender. Que no lo haya hecho en su vida, pues ojalá que lo canonicen y le den un templo en su nombre. Porque yo no conozco a ser humano que en algún momento no se le ha ido la cabeza, que se le haya ido la lengua y que haya podido ofender, herir con algo que sepa. Y como les digo, pasar facturas. Muchas veces la gente de enfrente paga tu dolor emocional cuando ellos no tienen nada que ver. Yo creo que es parte de la naturaleza. Los límites de ser una agresión física, obviamente ya es otra cosa. Cuestiones ya más delicadas que sí tienen que ponerse un freno. Bueno, creemos que si se va Adrián, se va a volver esto el show de Winnie Pooh. Sí creemos que Televisa le cargó la pila y lo exhibió con esa supuesta duda de Odalis. Lo exhibió, hizo relatir ese hecho que era evidente, que era una ironía. Es una ironía, obviamente. El sarcasmo no toda la gente lo entiende. Nosotros ni en favor ni en contra. Sí creemos que los personajes están bastante huecos. Nos hubiera gustado ver a otro tipo de gente en el programa. Gente más inspiracional, más inteligente, con más contenido. Pero Televisa es su toque, ¿no? Te digo, pero sí, siendo neutros es importante ver que tanto hombres y mujeres se les va la lengua. Es nuestra naturaleza cuando estamos enojados. Muchas veces perdemos la razón, pero digo que hay límite. Yo creo que el límite sería ese. Nunca agredir físicamente a nadie. ¿Tú qué opinas? Que se vaya, que se quede. ¿Quién tiene razón? ¿Quién va a tomar la postura de víctima? ¿Quién va a ser el victimario? Noticias Claras América, información sin compromisos. Suscríbete.